Oli, subí un vídeo, lo puse en privado porque no queréis informar, que se cuestionó si era un falsete reforzado o era voz mixta. Vi el vídeo de Agoné donde lo analizan con Dimash. Me gustaría saber su opinión porque no sé cuál es la diferencia, no sé si realmente estoy haciendo voz mixta o estoy haciendo un falsete reforzado. Entonces les quería mostrar, para que me digan, las personas que vieron ese detalle, para seguir aprendiendo, ¿no? Y así compartimos alguna duda que alguien tenga también acerca de este tema. Escribir en los comentarios lo que creen o lo que saben, si es así, pues sería bacano. Eso no sé si es falsete reforzado o un toque de voz mixta. Porque, por ejemplo, yo podría hacer... Y ahora, me tengo más voz de faríngeo. Eso no sé si es voz mixta o es voz de cabeza o falsete reforzado. Porque no lo siento nasal, porque si yo he vetado por la nariz, lo siento como un toque oral. A diferencia de... Ahí lo siento más arriba. Pero no lo siento nasal el sonido como tal. Entonces, quiero saber esas diferencias. Creo que ese es un falsete reforzado, ¿no? Después... No sé. Bueno, si me pueden responder, porfa, sería bacán. Porque si trato de llevar mi voz de pecho Creo que tengo la transición bien hecha. entonces no puedo llegar de pecho, no sé, como que lo unifiqué todo no lo siento acá, lo siento como acá adentro, como acá arriba bueno eso, pensé que es rapidito, espero que sacarnos alguna duda, gracias por comentar